Aunque en el mundo se viva una relativa paz en donde la gran mayoría de diferentes territoriales han sido cerrados luego de sangrientas guerras por todo el globo, lo cierto es que aún existen conflictos limítrofes. Afortunadamente, hoy en día la diplomacia ha evolucionado a tal punto que existen nuevos organismos y mecanismos para resolver estas disputas sin necesidad de alzar las armas. Como ya vimos algunas de estas controversias en América y Europa, hoy toca el continente asiático. ¿Te interesa conocer algunos de sus diferentes pendientes? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Cachemira es una región de más de 222 mil kilómetros cuadrados y con una población de unas 13 millones de personas. Esto lo convierte en el territorio más poblado y extenso aún en disputa. En la actualidad, está reclamada en su totalidad por Pakistán e India, mientras que China exige la anexión de una parte actualmente controlada por la India. Asimismo, cada país controla ciertas áreas tal y como se muestra en el mapa. India dividió sus áreas de influencia en tres provincias entre las que destaca el Valle de Cachemira. Pakistán la dividió en dos regiones administrativas y China reclama dos territorios casi inhabitados pero de alto valor geoestratégico. Y te preguntarás, ¿cómo un área tan poblada y extensa puede seguir aún en disputa en pleno 2020? Resulta que Cachemira fue un importante centro del hinduismo desde el siglo VII durante la era del imperio hindú de Karkota. Sin embargo, desde mediados del segundo milenio, ciertos imperios musulmanes como el mogol y el afgano durraní también hicieron actos de presencia en la región, por lo que actualmente la gran mayoría de la población profesa el islam, aunque los indios lo consideren un lugar histórico del hinduismo. Por tal motivo, tras la independencia de Pakistán e India del Ras Británico en 1947, estalla la Guerra Indo-Pakistaní, conocida también como la Primera Guerra de Cachemira. Primera porque estalló una segunda en 1965 por la misma región, en la que terminó con la intervención de las Naciones Unidas forzando el cese al fuego. Finalmente, se determinó el estatus quo en la Declaración de Tashkent, que se mantiene prácticamente en stand-by hasta la fecha, a pesar que no han faltado escaramuzas en la región en disputa a lo largo de estas décadas. A decir verdad, la relación entre los dos países es tan mala que ambos se han armado hasta adquirir armas nucleares, por lo que una guerra sería catastrófica. Los Altos del Golán Los Altos del Golán es una meseta de unos 1.800 kilómetros cuadrados entre Siria, Líbano, Jordania e Israel. En la actualidad, aquí habitan unas 40.000 personas, de las cuales unas 21.000 son árabes sirios y otras 19.000 israelíes judíos que han ido ocupando el territorio en unos 30 asentamientos. Esto, desde la ocupación israelí de la meseta tras las guerras de los Seis Días y del Yom Kippur. La gran controversia es que durante dichos desmantamientos que forman parte del incesable conflicto árabe-israelí, es que unos 80.000 ciudadanos sirios huyeron o fueron expulsados de la región. Por más que de facto en la actualidad Israel mantenga el control de la región, las Naciones Unidas lo consideran como un territorio ocupado. En las últimas décadas, el gobierno israelí le ha ofrecido la nacionalidad a los sirios que aún permanecen en la región. Y como te imaginarás, Siria en la actualidad no tiene cabeza para pensar en este conflicto, debido a la terrible guerra civil que se vive hasta hoy en día. Asimismo, Estados Unidos reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, y por más que sea el único país que lo hace, es otro punto en favor del Estado judío. La razón que expone la agencia judía para Israel es que esto no debería ser considerado como una anexión, sino que es un emplazamiento estratégico para mantener una zona de seguridad en la frontera, así como una fuente de aprovisionamiento hídrico. La respuesta de Siria, pues tal vez la veremos a futuro cuando resuelvan su conflicto. A pesar de su modesta superficie, el controversial Estado judío tiene otros conflictos territoriales. Desde su creación, en 1948, una gran cantidad de territorio fue conquistada del vecino pueblo palestino, manteniendo hasta ahora el control sobre gran parte de los territorios en disputa. Palestina, por su parte, es el único Estado con reconocimiento limitado que al menos consiguió el estatus de observador de la ONU, es decir, con voz pero no voto. Bueno, acortando la historia. Tras la guerra de 1948, las diputadas Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania respectivamente, a la par que Israel aumentó su extensión en un 23%. Estos dos territorios fueron ocupados por Israel tras la Guerra de los Seis Días de 1967. El pueblo palestino entonces permaneció sin Estado por varias décadas hasta la creación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, consolidada como el Estado actual en el 2013. El punto es que no solo Israel no reconoce a este Estado, sino que Palestina reclama a Jerusalén del Este, Tierra Santa, como su capital proclamada, que al tener monumentos como el Muro de las Lamentaciones, sagrado para los judíos, y la Esplanada de la Mezquita, sagrado para ambos, se ha convertido en la principal manzana de la discordia entre ambos pueblos. Sí, por eso tanta la controversia tras el establecimiento de la Embajada Estadounidense en Jerusalén. Este conflicto de nunca acabar es uno de los más vigentes hasta la actualidad. Las amenazas de Israel de extenderse en Cisjordania en plena pandemia es un indicador que ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Así que atentos, que el patógeno no necesariamente impedirá que sigan ocurriendo acontecimientos geopolíticos de suma importancia. Las Islas Spratly son un archipiélago del mar de la China Meridional de unos 100 arrecifes e islotes que si bien albergan una escasa población de menos de 300 personas, están rodeados por abundantes recursos pesqueros y petrolíferos. Por tal motivo, se ha convertido en el territorio en disputa con mayor número de reclamantes. China, Taiwán, Filipinas, Vietnam y Malasia exigen la soberanía total o parcial de las islas. Este asunto es sumamente complicado debido al derecho marítimo internacional, ya que las respectivas zonas económicas exclusivas de los cinco países terminan chocando entre sí. Al estar las islas de Spratly en medio de la zona marítima en disputa es el principal motivo del diferendo. Estas islas son incluso nombradas en diferentes idiomas según el país que las reclama, que a su vez las consideran dentro de sus administraciones territoriales. Asimismo, unas 45 islas están ocupadas militarmente y aquí algunos de los argumentos aparte del derecho internacional. Tanto China como Taiwán, que reclaman simultáneamente ser la legítima China, se basan en evidencias históricas, en vista que durante la época de la dinastía Ming, primera mitad del siglo XV, pescadores y comerciantes se establecieron en el archipiélago. Vietnam, el otro país que reclama la totalidad de las islas, también aduce hechos históricos, en vista que el rey Jia Long de la dinastía Nguyen las ocupó en 1815, hecho ratificado por los franceses cuando la convirtieron en el protectorado de Anam. Malasia y Filipinas, por su parte, solo reclaman parcialmente el territorio, basándose en los derechos de Convemar. El primero intenta usarlo como destino turístico y construir un hotel en uno de los atolones ocupados. Los filipinos, por su parte, reclaman las islas adyacentes a la isla de Palawan y argumentan su soberanía en base a que una expedición privada filipina ocupó las islas en 1956. A pesar de tantos países involucrados, los únicos que han elevado este conflicto a la CIJ han sido China y Filipinas, resultando en un fallo favorable ante el segundo. Aparentemente, China no se dará por vencido, porque además de todo lo anterior, el área resulta de un alto valor geoestratégico al ser una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Sí, tienen mucho que perder. Las Islas Kuriles son un archipiélago de 56 islotes que se extienden en dirección noreste desde la isla japonesa de Hokkaido en el mar de Ojoz. Administrativamente, están comprendidas dentro del Oblast de Zahalín, Rusia y cuentan con una población estimada de 19.000 habitantes, la gran mayoría rusos. El archipiélago es parcialmente reclamado por Japón. Estas islas fueron por mucho tiempo habitadas por pueblos Ainu, una etnia aislada y de la que actualmente quedan solo unas 2.500 personas. Ante el ascenso de Rusia y Japón como potencias en la región a mediados del siglo XIX, se firmó el Tratado de Shimoda, en el que se estableció la frontera entre las islas Iturú y Ugrup. En 1875 se firmó el Tratado de San Petersburgo, en el que Japón renuncia a sus reclamos de la isla de Zahalín a cambio de la soberanía de todas las Islas Kuriles. Finalmente, con la derrota de la Segunda Guerra Mundial, Japón se ve forzado a firmar el Tratado de San Francisco, en donde debe ceder el territorio, siendo anexadas por la URSS en su totalidad. Ante la ambigüedad del Tratado, Japón interpreta que Rusia debió haberse quedado solo con el territorio que alguna vez le perteneció, por lo que reclama las islas más al sur. Ante este conflicto, los rusos han refutado los argumentos japoneses. Sin embargo, Japón actualmente cuenta con el apoyo internacional de Estados Unidos y la Unión Europea, cuestión que podría ser favorable en caso que el diferendo sea elevado a la CIJ. Y bueno, estos han sido los conflictos del día de hoy. ¿Tú qué opinas? ¿A qué países le darías la razón? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!